El momento del Ghetto Con las manos arriba DJ Luigi El Berjonazo Red Boy Listen No somos ciegos El futuro de nuestros cielos está oscureciendo Vemos como día a día la humanidad se está perdiendo Aprovechemos esta poca luz Para plantar nuevamente la semilla que nos dejó Jesús Óyeme tú, matón Cuando Dios llega a la tierra no te serviré, Señor Canto a la humanidad Para ver si esta tierra no caiga de tener Óyeme tú, matón Cuando Dios llega a la tierra no te serviré, Señor El hombre de este mundo como se están destruyendo Todo está escrito en la Biblia, todo lo está sucediendo Poco a poco el tiempo como se va y pasa Pero así lentamente se destruye esta raza Muchos rapeadores sólo hablan de matanza Yo siempre en mi letra brindo a Dios mi alabanza Para que vean que no soy como cualquier rapeador Porque si todo está frío conmigo habrá calor Yo no uso bala que escopeta ni tampoco uso callón Yo tengo un arma potente que es mi corazón Canto a la humanidad Para ver si esta tierra no caiga de tener El apocalipsis De la humanidad Lo que es el amor Lo que es el amor Yo me tengo respecto, ni mando Guayla, Nuki Dice así ¡Oye! Yo me tengo respecto, ni mando Guayla, Nuki Dice así ¡Guayla, guayla, guayla, guayla! Ayer soñaba que un asesino me quería matar Y yo corría porque él con mi vida ya quería acabar Ayer soñaba que un asesino me quería matar Y yo corría porque él con mi vida ya quería acabar Cuando te crían en un barrio de chafales Tu corazón tiende a descontrolarse Pocas palabras te vuelves un demente No te interesa lo que piensa la gente DJ Luigi, el brujonazo Ayer soñaba que un asesino me quería matar Y yo corría porque él con mi vida ya quería acabar ¿Tú quieres borrar conmigo? ¿Tú quieres ya te enseñe que buscar? Te voy a darlo en acción Agárrate usted De ti se pone atención Cuando te expongas tu vida al timón No, no, sí Voy manejando en 180 Y la carretera de repente no está Voy, me estrellé, me he quedado atrás No me di cuenta cuando fue mi final Voy manejando en 180 Y la carretera de repente no está Voy, me estrellé, me he quedado atrás No me di cuenta cuando fue Dios mío, digo Perdóname como un ser humano Sé que fallé y no hice caso Al alto que me pase yo no sé Al stop que me puso el destino Perdóname como un ser humano Sé que fallé y no hice caso Al alto que me pase yo no sé Al stop que me puso el destino Observo como la gente está mirando mi accidente Trato de hablarle y ni siquiera pueden verme No, qué pasó, no quiero ser ese yo El que abora a los doctores y arropa su cuerpo Veo una luz, yo me imagino Quien es yo, digo adiós por favor Dame la vida otra vez Porque tengo a mis chiquitos Quiero verlos crecer El apocalipsis Perdóname, perdóname Imponiendo su estilo de nuevo DJ Luigi El Brujorazo El hombre que la madrugó Madre que es monstruo La mía presintió aquel horrible detalle Asustada despertó El teléfono sonó Le dijeron doña Ana Tenga resignación Su niño colisionó Lamentablemente no Pudimos llegar a tiempo Y el joven falleció Perdóname como un ser humano Sentí que fallé y no hice caso Al alto que me pase yo no sé Y ahora te vas Te marchas y ya Que no que estés consciente Que el rookie te amará por siempre Y ahora te vas Te marchas y ya Que no que estés consciente Que el rookie te amará por siempre Y ahora te vas Y ahora te vas Hermano siéntate ya a mi lado Hablemos un momento ¿Cuál es la onda rookie? Hay un dolor en mi alma Y sé que estoy muriendo ¿Ya qué se te ve? Porque sé que no está nada Que solo voy a despertar Y un consejo quise un amor Dándole duro a la competencia ¿Qué me explicas? Porque después de tanto amor Solo hay resentimiento Y un dolor grandote, grandote Y un amor de muchos años Muere en un momento Rocky, la vida es así ¿De qué me vale a mí pedir perdón? Si no tengo ninguna razón Y explícame, doña Esta es tu discoteca No, 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 no No, 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 no Y la vida es así Y la fuerza es caliente Algunas veces te ríe Y otras debes llorar Una deja tu medida Y otras te vas curar Solo debes continuar At a mercy De a quien tú quieres No quieres Quien te quiere a ti, no No queda que tú tiraste Mira y te torpeso Ayer no tan maltrataste Yo ya te hice solo Es algo así el amor At a mercy Pero no, no, yo no quiero Ya sentir más dolor Juega vivo a quien le entregas el corazón Bueno, si yo le di mi vida Y ella me traicionó Porque alguna juega limpia Y otra juega traición Ay, pero hermano Yo no quiero ya sentir más dolor Juega vivo a quien le entregas el corazón Pero si yo le di mi vida Y ella me traicionó Porque alguna juega limpia Ahora que ya hemos hablado Creo que lo entiendo Claro que sí Que la vida va a cobrar Todo lo que me ha hecho Pero ojalá que la perdone Dios Para que no sienta lo que siento yo Dios mío Dios mío Solo cura mi dolor Nadie es carmita por la cabeza de otro Se cometen errores Yo bailo, bailo Soy un ser humano Ey, comando Llave A los Bailan Rookies Llave carcelero Abre ya mi celda Quiero ir a verla A la más vía Y a ver carcelero Abre ya mi celda Quiero ir a verla A la más vía Y aún sucedió algunos años atrás Cuando en mi juventud Empecé a caminar Teniendo carros, prendas, guiales Nada podía faltar Hasta que mal en el sistema Empecé a funcionar Haciendo vaina Que no tenía necesidad Pensando que la autoridad No me podía tocar Hasta que tardé Porque yo me vine a enterar Que también un artista Tiene que pagar Carcelero Abre ya mi celda Quiero ir a verla A la más bella Y a ver carcelero Abre ya mi celda Fuiste la chica Indicada a ser mi mujer Cuando te quise sonreír Por primero Desea que se afundan Tus padres DJ Luigi El beujonazo Fuiste la chica Indicada a ser mi mujer Cuando te quise sonreír Por primero Desea que se afundan Tus padres Van a entender Que tú serás para mí Ella me decía No te rindas así Déjame luchar Por lo que siento por ti Si es verdad Que tú me amas Como te quiero a ti Entonces nuestro amor No lo podrán destruir Porque hay gente mala Que el amor no comprende El mensaje para la madre Alguien le da suficiente A esos sentimientos No deben oponerse Que la envidia Y el récord Puede llevar Para la muerte Hoy te ninguno Hoy me gritas Que me amas Porque yo fui Hoy el primero En tu cama Y lo compartí Te enseñé lo que es amar Yo hice de ti De una niña a una mujer Hoy me gritas Que me amas Porque yo fui Hoy el primero En tu cama Y lo compartí Te enseñé lo que es amar Yo hice de ti De una niña a una mujer Seguí Fuiste la chica Indicada a ser mi mujer Como no te vi sonreír D.J. Luigi El beljonazo Vengan como quieran TORPRUST Estás en mi viaje Hablo por favor Hablo por favor Ya les cuis Es amul Obso Todas del prayer Estoy keep Llegando Este es el responsibility Hermano Despuoco Total De una niña Ya les cuis Talas del prayer Todas del prayer Obso Sí Ay, girl, ay, girl, quiero que sepas que por fin me atrevo a confesar, que de ti me he llegado a enamorar Ay, girl, ay, girl, quiero que sepas que por fin me atrevo a confesar, que de ti me he llegado a enamorar Y yo saber si a ti también te pasa igual Es un sentimiento muy profundo lo que llevo dentro y no es de ahora Al contrario, si no, ya hace tiempo solamente que hasta ahora he decidido confesarlo El corazón en el pecho ya me estaba apretando Cuantas veces a mi lado no te vi pasar Y en vez de hablarte te lo juro preferí callar Pues no sabía como tú ibas a reaccionar Pero si ahora tú quisieras ya la averiguar Si todo lo que yo te digo es la pura verdad Ay, solamente dame una oportunidad Que estoy brotado de amor Si me sale con los poros en vez de mi sudor Aguín, aguín, estoy brotado de amor Y a mí si tú lo quieres solo has de pedírmelo Me siento tan triste de no volver de conquistar Que cuando miro las cosas se suelen marchitar Y cuando salgo a la calle el sol se tiende a matar Así que Ruki ya lo haré tú a estallar Darte su amor, darte su amor Pero no sé ya que le temes, no que más Él solo quiere un lugar en tu corazón entrado Para que tú vengas a nosotros Déjame oírte Necesito escucharte la voz No cuelgues el teléfono amor Aún será que se ha muerto el balón Déjame oírte Porque hoy se ha marchado el balón La esperanza va rumbo hacia el sol Y en la noche muestra su terror Y en la noche sentida terror Por favor no congeles mi amor Ay, el rookie te lo quiere expresar Esta es mi manera, solo tienes que escuchar Ay, no me importa donde quieras estar Esta melodía me te va a trapar No hay letras de mi inspiración No confíes en el corazón Es que el engañoso te lo dice el señor No me oírte No se puede escucharte la voz No cuelgues el teléfono amor Aún será que se ha muerto el amor Si tú te marchas o ya, marchas o ya No te cuelga Ya no hay más nada que hablar Yo sé que vas a extrañar Todas mis locuras, todas mis necedades El momento del Ghetto Con las manos arriba Sin mi gal, yo sé que vas a extrañar Todas mis locuras, todas mis necedades Y romperás a llorar Y a tu pelucha en mí tú querrás transformar Sin mi gal, pues tiene ojos y no puede ni mirarte Él tiene manos pero no puede abrazarte También su boca y no sabe besarte Él tiene pies y no camina para ir por ti Y el Wailant Rookie te lo explico honestamente Siempre creí que nuestro amor era pa' siempre Vino la duda y acabó con nuestra suerte Ojalá, ojalá que el que te vaya bien Yo sé que vas a extrañar Todas mis locuras, todas mis necedades Guarra, guarra, guarra y romperás a llorar Y a tu almohada en mí tú querrás transformar Sin mi gal, yo sé que vas a extrañar Todas mis locuras, todas mis necedades Guarra, guarra y romperás a llorar Y a tu pelucha en mí tú querrás transformar Sin Alain, olvídate de mi forma de besar Olvídate de mi forma de amar De este camino y al parar regresar Te oyó mi corazón, no quiere amarte jamás Y ahora vengo a decirte en el Dacru Lárgate de aquí Porque yo quiero a una y al que quer Que me queda a mí No por la fama que pueda tener DJ Luigi, el meu corazón Se preguntaban por qué el rookie no tenía una canción Con el nombre de una chica y una historia de amor Que esta la termina en la visa y voy a... En controles DJ Luigi El meu corazón Que le quiero a... ¡Hola! ¡Fuera de chunma de ruas de culo! ¡Fuera de una chica y una historia de amor! Que esta la termina en la visa y voy a cantar Que esa chica es Anayansi Ella es mi mamá ¡Sí, sí, sí, sí! Que le quiero a... ¡Fuera de una chica y una historia de amor! ¡Fuera de una chica y una historia de amor! ¡Fuera de una chica y una historia de amor! Que les quiero cantar Hoy que los dos días la maltratan algún día Yo no lo doy Y sé que les quiero decir Que los que tienen a su madre no la hayan sufrir Que les quiero cantar Hoy que los dos días la maltratan algún día Bad boy, es la pregunta que yo te hago con mucho estilo Dime si no te quiero aunque seas un asesino La policia te busca pero ella no te ha vendido No quiero entregarte porque eres su hijo Todo el que la tenga trátenla como una reina Porque el día que se va nunca superas esa pena Que les quiero decir, que lo que tienen a su madre no la hagan sufrir Que les quiero cantar, hijo y yo Que el día la maltratan, algún día lloraran Quedares de humano, muchas madres han fallado De ganar a sus hijos, solo hay desamparado Soy graciosa en el cielo, que eso a mi no me ha pasado Que tengo una madre que por mi siempre ha luchado Desde el día en que nací yo la encontré con mi olfato Y es lo mejor que me ha pasado Y te digo, a esa mujer quiero darle una medalla Por no abandonarme y permitir que aquí llegara A esa mujer que mucho paramos pasó Pero nunca me abandonó A esa mujer quiero darle una medalla Por no abandonarme y permitir que aquí llegara A esa mujer que mucho paramos pasó Pero nunca me abandonó Madre, quiero decirte yo me siento orgulloso Porque aún te tengo, soy un guay bien dichoso Pues he conocido a quienes no tienen la suerte Del cariño de una madre y te digo Soy lo contrario del amigo que a su madre lo quiso Y tiraba su comida en el piso Yo nunca le decía nada Porque yo sabía que un día él pagaría lo que hizo Pasó solo un año y su madre se enferma Una semana agonizando y él pidiendo perdón Como la madre que es madre que ella lo perdona Pero yo sé que su conciencia bien sucia Que lo dedico Nos dio la vida a pagarle con amor amigo No seas estúpido y piensa en lo que te digo A esa mujer debes estarle y agradecido Como el guay rookie lo ha sido yo por eso digo Que el que les quiero decir Que lo que diera a su madre no la han sufrido Que el que no hay más Que el que no hay más Que el que no hay más Que no hay más Que no hay más Se quedó Escucha mi señor me meto en tu vida Voy a hablarte claro ya en mi lengua no hay pesita Uno que nunca y los penes son de ti Estás fallando, estás pagando Te estoy cobrando a ti Porque todo este tiempo Quería haberte conocido Pero me di cuenta que eres un mal agradecido Y por esa vaina que no quiero Canse contigo Para que me oyen adelante eres mi enemigo Quiero descargarme especial en tu cabeza Vas a rodar, no quiero que nadie se meta De que no morir y por faltarme el respeto De que no morir Ahora nadie lo encuentra No saben dónde está su cabeza Quiso juzgarme el terrorista Y el bailando que lo borró en la lista Ahora nadie lo encuentra No saben dónde está su cabeza Quiso juzgarme el terrorista Y el bailando que lo borró en la lista A mi mamá le llegó una amenaza Debajo de la puerta me echaron una carta Dígale a su hijo que no ha pasado nada Que le quiero descargar una nueve en la cara A mi mamá me agarró, me dijo que no bajara Pues tal vez presentía lo que iba a pasar Y me lloró, me suplicó que yo no lo eligo nada Pero si no era él, era yo, el león Ahora nadie lo encuentra Ahora nadie lo encuentra No saben dónde está su cabeza Quiso juzgarme el terrorista Y el bailando que lo borró en la lista Porque a las buenas soy bien bueno como enemigo Ellos no me recomiendan DJ Luigi, el beujonazo ¡Ja, ja, 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 ja! La Baila Rocky, la Baila Rocky, la Baila Rocky Quieren ocultar mi voz, esta voz y no van a poder huel Pongo mi confianza en Dios y no voy, quien pueda con él huel Quieren ocultar mi voz, esta voz y no van a poder huel Pongo mi confianza en Dios y no voy, y no voy Yo, claro de pista no ciego como tú, veo muchas perdidas en la juventud Todavía niñas cargando una cruz, y las que no las cargan están dando a luz Oh Dios mío, el que me cuida eres tú, gracias a ti nuevamente al Mike Gracias a ti y yo nuevamente al señalán, quieren ocultar mi voz, esta voz y no van a poder huel Pongo mi confianza en Dios y no voy, quien pueda con él huel Quieren ocultar mi voz, esta voz y no van a poder huel Pongo mi confianza en Dios y no voy, yow, yow Baby Es imposible avanzar, es imposible seguir Si no estás aquí Es imposible guiar, no puedo estar sin ti El sobrenatural, ya yo no puedo estar así Regresa por favor otra vez Mi cuerpo ya no sabe que hacer Mi cama te extraña demasiado Uy, el último otra vez Ah, amor Te quiero, te quiero Y no sé cómo olvidarte Ay, cómo olvidarte Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mí Contigo maduré Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mí Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu danza Sin tu cuerpo Imponiendo su estilo nuevo Sigue bailando mi amor Dime qué puedo hacer Tú sabes que a mí me gustó tu danza Sin tu cuerpo Te diste nuevo a que yo conmigo Déjame probar un poco De tu alegre corazón Porque en mí Esta es tu discoteca No me gustó conmigo Hoy me vi mucho cerquita Y la vida sigue mirando Siento el castigo Mirando a ti Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu danza Sin tu cuerpo Me diste nuevo aliento Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu danza Sin tu cuerpo Me has dado un nuevo aliento Déjame comerme todo Ese alegre corazón Porque el mío que el mío está seco De llanto y de dolor Gracias a una bella chica Que se fue conmigo Que se fue como llegó Y la vida sigue muy轉 Oh no 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 pow Porque al bailar un rock y no lo pueden detener Tratan de apagarme y ya no saben DJ Luigi en el corazón Tratan de apagarme y ya no saben Cómo hacer Porque al bailar un rock y no lo pueden detener Tratan de apagarme y ya no saben Cómo hacer Porque al bailar un rock y no lo pueden detener Es que activaron la máquina del lirizón Y ahora no la pueden apagar Pero ya callar Activaron la máquina del lirizón Y ahora no la saben apagar Pero ya callar No quieren entender Pero el bailar un rock y se lo explica otra vez Expresión del alma semilla del reggae Mientras tenga vida yo te defenderé De quien Del payaso que canta por canta Del productor que por necesidad Vino y hizo el instrumental A continuación A continuación Quedan con la grata compañía de D-D-DJ D-DJ 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 El tu corazón Acaba el mundo o no se acaba el mundo Bien A los que hayan oído del rapto de la iglesia Cuando Dios recoja a todos sus creyentes Los que estén en pecado se quedarán Y la bestia aparecerá para ponerle el sello Y él no lo va a acariciar Ni lo va a tratar bien para hacerlo Sino que serán descuartizados Y torturados Salud Y los va a destrozar imponiendo su estilo nuevo DJ Luigi el reto no deberías no deberías baby no deberías amor no deberías amar más el dinero ni tu orgullo pasajero que si cante vanidad no deberías sacarme de tu pecho ni arrojarme herido al viento al acribillar mi paz no deberías amar más el dinero ni tu orgullo pasajero que si cante vanidad no deberías no deberías privarme de tus besos ni del tibio de tu cuerpo hasta hacerme agonizar no me digas ya que no te lo has pedido que si te marchas ya no vas a ser feliz desde ese triste adiós en que todo acabó y te perdí dulce amor yo ya yo ya no sé no encuentro a la mujer que a otros brazos hoy se fue de aquí y he visto y he visto otras mujeres que dicen que me quieren más al final pienso en ti hoy y busco por las calles pregunto si alguien sabe más solo estás tú en mí imponiendo su estilo nuevo imponiendo su estilo nuevo DJ Luigi el nuevo corazón y se acabó el mal y se acabó el mal lección número uno dentro del reggae es aceptar que para esta vaina llenen que nacer y con el don y el estilo para poder vencer porque el talento no se compra no se puede vender y aún te noto confundido tienes que entender es que con la hipocresía te chocarás también y te chotean con la frase de que soy tu friend pero como dice el rock aquí ya nadie está bien se acabó el mal y el root y el oxen como el guaylan ruby simplemente no se acabó el mal y el root y el oxen como el guaylan ruby simplemente no por todos mis colores yo siento aspiración hay cierto respeto pero no es temor entiéndanlo bien yo no quiero confusión si para mi lírica han caído ya no pido perdón las chicas presentían que yo me iba a llegar a mi torno y quiero nada para mí imponiendo su estilo nuevo cambian hasta el modo de caminar cuando tienen una placa se creen superman creyen que al pobre lo pueden maltratar porque ellos al rico no lo quieren mirar cambian hasta el modo de caminar cuando tienen una placa se creen superman creyen que al pobre lo pueden maltratar porque ellos al rico no lo quieren mirar si un negro corren dicen ese robo vamos a detenerlo porque tal vez mato pero un blanco lo hace juran que no ese es un deportista que está practicando por eso cambian hasta el modo de caminar cuando tienen una placa se creen superman creyen que al pobre lo pueden maltratar imponiendo su estilo nuevo bien hey B se lo voy a decir por ti de la mejor forma que sabemos expresar lo que sentimos el nuevo corazón está bien hace mucho tiempo que te quieres ir triste palomita ya te voy a abrir tu bella y triste jaula que es mi casa si te vas con tu nueva brisa olvídate de mi yo mi dulce niña yo me quedo aquí con tu despedida a morir no te lo digo dos ni te repito tres es solamente una vete de una vez pues no puedo seguir viviendo junto a ti si estás soñando despierta que te quieres ir el día gris está y me dice que te vas y ahora comprendo que nunca volverás ahora comprendo que nunca está bien hace mucho tiempo que te quieres ir que te quieres ir triste palomita ya te voy a abrir tu bella y triste jaula que es mi casa si te vas con tu nueva brisa olvídate de mi olvídate no mi dulce niña yo me quedo aquí con tu despedida yo yo Crystal Sígue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu danza en tu cuerpo, me diste un nuevo aliento Sigue bailando mi amor, tú sabes que a mí me gustó tu danza en tu cuerpo, me diste un nuevo aliento Y la verdad no sé, al verte bailando yo me enamoré Fue con tu dulzura con la que borré, todo aquel dolor que invadía mi ser Oh baby, la verdad no sé, al verte bailando yo me enamoré Fue con tu dulzura con la que borré, todo aquel dolor que invadía mi ser Sigue bailando mi amor, tú sabes que a mí me gustó tu danza en tu cuerpo, me diste un nuevo aliento Sigue bailando mi amor, tú sabes que a mí me gustó tu danza en tu cuerpo, me diste un nuevo aliento Con ego pintado, what you ain't do talking, why you singing, quieres subir deprisa no, de la montaña, te están calculando Charlie Creen que tienen el poder de mi señor, que grave robo Un stop music Tenemos un escalogón Creen que tienen el poder de mi señor Desde el bonker secreto En Camila El buen corazón Bomba y plena Con ego pintado, what you ain't do talking, why you singing, quieres subir deprisa no, de la montaña, te están calculando Charlie Creen que tienen el poder de mi señor, que grave robo Se siente falta de cordura y tu desesperación, percibir otro escalogón Creen que tienen el poder de mi señor, que grave robo Se siente falta de cordura y que es mucha tu ambición, percibir otro escalogón DJ Luigi El buen corazón Imponiendo su estilo nuevo Como quisiera yo volver a encontrarte Para ver si tu mami me das otra chance Yo ya Me, 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 me Darling girl Fire Vadia Como quisiera yo volver a tenerte Para ver si yo puedo volver a enamorarte Como quisiera yo volver a encontrarte Para ver si tu mami me das otra chance Como quisiera yo volver a tenerte Para ver si yo pueda volver a enamorarte Como quisiera yo volver a encontrarte Para ver si tu mami me das otra chance Yo ya rompí la alcancía Para joder, viajar, para estar junto a ti mi baby Wildest night, wild Como quisiera yo volver a tenerte Para ver si yo pueda volver a enamorarte Como quisiera yo volver a enamorarte Yo ya rompí la alcancía Para joder, viajar, para estar junto a ti mi baby No, ay yo no voy a cansarme Hasta el fin del mundo yo voy a perseguirte por mi amor Tu sabes que no me gusta que te alejes de mi Pero solo lo hace para verme subir Tienes dos minutos para que vuelvas a mi Que ya compré mi boleto para hacer de feliz Tienes dos minutos para que vuelvas a mi amor es la oportunidad de la que vuelvas a 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 tu läuft.'" Triste palomita, ya te voy a abrir, tu bella y triste jaula que es mi casa. Si te vas, con tu nueva brisa, olvídate de mí. Y oh, mi dulce niña, yo me quedo aquí, con tu despedida a morir. No te lo digo dos, ni te repito tres, es solamente una vez que te voy a abrir. Pues no puedo seguir viviendo junto a ti, si estás soñando despierta que te quieres ir. El día gris está y me dice que te vas, y ahora comprendo que nunca volverás. Ahora comprendo que nunca. Está bien, hace mucho tiempo que te quieres ir. Triste palomita, ya te voy a abrir, tu bella y triste jaula que es mi casa. Si te vas, con tu nueva brisa, olvídate de mí. Olvídate. Oh, mi dulce niña, yo me quedo aquí, con tu despedida a morir. Nunca te supiste esa cara al sistema, fuiste muy rebelde y muy grosera. Nunca te trates como a una cualquiera, en mi corazón, tú fuiste la primera. Estando en el país o estando allá afuera, sales por la puerta, comienza mi condena. Y al día que regreses, yo te canto otra plena. Nena, nena, está bien, hace mucho tiempo que te quieres ir. Triste palomita, ya te voy a abrir, tu bella y triste jaula que es mi casa. Si te vas, con tu nueva brisa, olvídate de mí. Olvídate. Yo, mi dulce niña, yo me quedo aquí, con tu despedida a morir. Con tu despedida a morir. DJ Luigi, el nuevo corazón. A continuación, quedan con la grata compañía de DJ.